A veces, solo a veces, para no decir que siempre, me siento solo. Mis seres queridos están lejos y algunos ya se han ido. Me gusta acercarme a la tierra y escuchar su interior. Sentir ese ritmo agitado y dejar de sentirme solo. Entonces, me pongo a pensar en mamá. Sobre todo cuando me decía, cuida la tierra como si fuera tuya. Y el día de mañana no sabemos si dependemos de ella. Ponemos las semillas no tan profundo y le echamos un poco de agua. Es importante que todos los días se asoleen para que así crezcan rápido. ¿Dentro de cuánto vamos a tener la primera cosecha? En un par de semanas, como unos ochenta días o menos. Pero la espera recompensará con muchos cultivos listos para que los comas. Zanahorias, culantro, lechuga, tomate. También nos regala coloridas flores y un montón de cosas más que a veces no somos conscientes. Por eso debemos cuidar la tierra. Debemos sembrar en ella y no lastimarla. Mira, si te acercas, puedes escuchar su latir. Pero no te olvides que debes devolverle algo a la tierra. Después de darte tanto. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil, Ben. Cuando comamos nuestros cultivos, tenemos que tomar las cáscaras o cualquier desecho orgánico y ponerlos juntos en una caja. Echarles un poco de tierra, hojas secas y miel. Durante unas semanas los estaremos revolviendo y se convertirá en abono. Y eso lo devolveremos a la tierra como manera de agradecimiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Despierta! Ven, algo pasó. Todo está muerto afuera. Voy a salir. ¡Quédate aquí! Con cuidado, mamá. ¡Gracias! 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 No me siento muy bien. ¡Gracias! 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 Estas son algunas plantas medicinales que pude rescatar de mi huerta después de esa lluvia rara que cayó ahora temprano. Son varias. Son varias. Orégano, manzanilla, romero. Las vamos a poner a hervir. Tu mamá va a tener que tomar esto para mejorarse. Tu mamá va a tener que tomar esto para mejorarse. Toma, Hortensia. Tienes que beber esto. ¡Gracias! Me cuesta respirar. Se me va el aire. Mamá, 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 mamá. Te extraño, mamá. Las cosas no han cambiado mucho. Todo sigue. La tierra sigue, menos fértil, los nuevos cultivos duran más sin dar cosecha y ahora tengo todo tipo de plantas medicinales que dejo silvestre. Manzanilla para el dolor, orégano para la garganta y romero para recordarte siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!